... ...sencillamente pues como saben ustedes... ...se han iniciado las obras de la sustitución... ...del césped natural del campo de fútbol de Linarejo... ...del primer campo... ...y han comenzado las obras... ...ahora mismo eso es un patatal... ...como las imágenes testifican... ...y bueno se va desarrollando todo... ...conforme a lo previsto... ...aunque creo que va a haber algún retraso... ...en el servicio del tepe... ...de los rollos de césped... ...y por lo visto... ...nos vamos ahí en fecha para terminar el campo... ...a mediados de mes, a mediados de agosto... ...y como tiene que estar diez días... ...posteriormente sin tocar... ...para garantizar que... ...para enraizarla en el nuevo paño... ...en la capa de arena... ...pues eso significa que... ...que durante diez días... ...y eso nos lleva pues al veintitantos de agosto... ...por lo tanto esperamos tenerlo listo... ...para el primer partido... ...que creo que estaba programado para el día 30... ...perfectamente... ...y con las garantías oportunas... ...y las prescripciones técnicas... ...que conlleva el tema... ...esto por supuesto... ...también nos provoca que tengamos que... ...el trofeo Ciudad de Linares... ...pues ponerlo este año... ...dada la situación del campo... ...y por no agobiar... ...ni condensar el exceso... ...o perjudicar... ...el calendario deportivo... ...que hay programado... ...así es que lo haremos en su momento... ...y bueno ya cuando a conveniencia del club... ...cuando lo estime oportuno... ...y vengan bien por las condiciones deportivas... ...físicas de los jugadores... ...y de calendario ¿no? ¿A qué se debe el caso? Bueno pues que sencillamente... ...la empresa está terminando otro campo... ...que no sé dónde exactamente... ...y tienen que terminar ese... ...para que entren máquinas... ...la fabricación desde... ...lógicamente son material... ...que se fabrica sobre pedido... ...como es natural... ...y están terminando otro campo... ...y por eso no... ...se nos demora pues... ...nos cinco días más... ...al menos... ...el retraso... ...vamos a ponerle una semana... ...que por eso es por lo que nos vamos... ...a mediados de mes ¿no? ...para terminar... ...según ha dicho la empresa y estima... ...yo eso siempre le pongo... ...algunos días más... ...sí ¿no? ...pero ahora mismo... ...Linarejo... ...lógicamente... ...en este proceso... ...esta fase de... ...de adecentamiento... ...de dignificación... ...y sobre todo para ponerlo... ...en el entorno deportivo... ...de la... ...ahora mismo la categoría deportiva... ...en la que se compite... ...entonces eso de lo que se trata... ...de que... ...de la comodidad de... ...de la afición... ...de que se ofrezca unas condiciones dignas... ...estéticas... ...progresivamente... ...y en virtud sobre todo también de los programas... ...que podemos tener de empleo en el ayuntamiento... ...añadidos de otras administraciones y demás... ...con virtud de esa... ...cualificación... ...y cuantificación de recursos... ...pues podremos ir acometiendo... ...cuestiones como es la entrada... ...la sustitución... ...del alero que hay en la entrada... ...de precisamente las puertas de entrada al campo... ...y todas esas... ...como digo acondicionándolo... ...y dejando unas instalaciones... ...económicamente el gasto racionalizado... ...por supuesto... ...acometiéndolo en virtud de plazos... ...y de las necesidades... ...y de las prioridades que tiene el municipio... ...y sobre todo pues bueno... ...dando pues el servicio que pretende... ...un servicio deportivo... ...y que cumpla con las necesidades... ...generales de la... ...de una afición... ...que entiende que... ...que su estadio municipal... ...pues que tiene que ser representativo... ...y es verdad... ...así tiene que ser... ...y eso es lo que estamos intentando... ...con los pies en el suelo... ...con la máxima racionalidad... ...y por supuesto pues bueno... ...ya de hecho el cambio de césped... ...y los... ...incluso los propios... ...eh... ...elementos estos que se ponen... ...para el banquillo y demás... ...pues... ...ya le van a dar otra visión al campo... ...el nuevo marcador... ...entonces bueno... ...el propio... ...sistema de asientos que se está instalando... ...por ahora mismo vamos a para frenar un poquito ahí... ...para... ...darle a otros menesteres... ...y sobre todo creando infraestructuras... ...habitáculos nuevos... ...y nuevos resortes que puedan ser en un futuro... ...eh... ...susceptibles de rentabilidad económica... ...hay una franja ahí de entrada... ...detrás del fondo Gol... ...que se puede habilitar para servicios en un futuro... ...y para la propia autofinanciación del club... ...en cuanto a... ...bueno... ...establecimiento comercial... ...o de algún tipo de tienda... ...algún tipo de... ...y eso es lo que tenemos que caminar... ...pero tenemos que hacerlo de manera progresiva... ...porque si no... ...el jornal hay que emplearlo primero en otros menesteres... ...y... ...y esto pues llevarlo... ...acompasado y armonizado... ...y para satisfacción de todo eso... ...y no quedando mal ante las aficiones... ...visitantes ¿no?... ...que es de lo que se trata. ... ... ... ...